Entre los jazmines y las rosas blancas yo espero a mis hermanas, vienen andando de puntillas para no despertarme, Ana, la mayor, calzas, sandalias de bruma y escarola, en las piernas ramajes de jacintos, sobre el pecho una brújula certera, en el sur va su nombre, oscilando el destino, Cruz, la pequeña, calza botines de hielo transparente, con lazos anudados por el fuego, no quiero que en su frío se enmudezcan las rosas, entre los jazmines yo veía a mis dos hermanas llegar por el sendero, era abril, florecido y no dormía, ya nada en la ventana ni en mis ojos, desperté en el balcón de los recuerdos, preparé la comida, el agua fresca, vertí en la jarra blanca y en los vasos, tal vez vendrán con sed, no habrán comido, han caminado tanto desde niñas, era abril florecido, otro abril más fraterno, porque ellas guiaban suavemente su rumbo, atardeció la calle, se encendieron las luces, un séquito de coches y alondras vecinales, señalaron mi puerta como un musgo en la noche, yo taché del poema, el hilo trashumante, la aguja y su cadencia, el bastidor callado, borré la muerte única, el olvido y la ausencia, las escuché llegar, pronunciando mi nombre, era abril florecido, yo cerré la ventana, caminaron despacio hasta mí, tan hermosas, que el blues de la genética y el jazz de nuestros pechos, pervirtieron bailando el corro de las niñas, y al verlas acercarse hasta mí, tan hermosas, se fueron alejando los caminos inciertos.